Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes, mientras España se va de vacaciones y trata de encajar las piezas para formar el nuevo gobierno, otros países como Alemania o Argentina avanzan en sus procesos regulatorios. Nosotros hemos aprovechado para visitar The Cannabis Expo, en Durban, donde iniciaremos un viaje que nos llevará a conocer un poco mejor la realidad canábica de Sudáfrica. Los que posiblemente no se van de vacaciones son los atareados autocultivadores, por lo que no faltarán los mejores consejos en Top Cultivo. Empezamos. En España las Cortes se preparan para retomar el curso político, con grandes incógnitas, como si se podrá formar nuevo gobierno con los resultados del 23J y de si éste será capaz de afrontar una ley cannabis ya que proteja a los usuarios y enmiende las aberraciones legales que sufren pacientes, autocultivadores, clubs, growth shops y emprendedores del cáñamo. Para desconectar de la ración doble de campaña electoral entre municipales y generales, nos hemos ido a Sudáfrica a ver a nuestros amigos de The Best Grow, una aventura que nos ha llevado a descubrir cómo enfrenta el reto de la regulación del cannabis en el país africano. Y tenemos un plan. Primera parada, Durban, donde se celebra una de las principales ferias del sector, The Cannabis Expo. ¿Nos acompañas? Hola, bienvenidos a todo Marihuana Televisión, aquí en Durban. Esta es la Expo, estamos 20 y 23 y bueno, les mostraremos un poco de lo que está pasando acá y bueno, esta es la feria más chica, pero es una gran demostración de lo que está pasando y creo que, espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! Bueno, nosotros somos distribuidores aquí en Sudáfrica. Lo que hacemos, realmente damos soluciones a gran escala, a gran escala para las licencias, para las comunidades también. Y nos enfocamos en darle casi todos que necesita para cultivar, ¿no? Por ejemplo, nosotros empezamos a darle todos los certificados, GMP, GMPU, GAP, todos los certificados que necesita para cultivar. Luego le ayudamos con la genética también, lo que necesita. Tenemos compañía de España, trabajamos con ellos. Después, todo lo que sea invernadero y todo lo que sea para llenar, trabajamos con una compañía americana que es Hydrofarm. Trabajamos con Centurión, trabajamos con Trim. Decimos, le damos todas las soluciones técnicas para la industria del cannabis. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque Sudáfrica tiene todo, realmente tiene todo para cultivar, tiene un buen suelo, buen sol. La gente trabaja muy duro, ¿no? Y dándole soluciones, yo creo que es una manera de que el país avance y que mejore. Una de las cosas que acá es impresionante es cómo realmente ya hay producto terminado. Cómo realmente tú puedes ver producto que tiene cannabis de una manera bastante fuerte. Por ejemplo, mirá, ya te hay cigarrillo de gem. Otra de las cosas que hay es comida de gem, por ejemplo. Todo esto lo que ven acá, todo lo que ven acá, tiene CBD, THC. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿no? Mi nombre es Alan. Hola. Hola, ¿no? Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Qué tienes? Ok, somos Cannamart.cosa. So, somos un online retail store for all cannabis and mushroom products. Yes. And we sell a bunch of different products from different suppliers and we've got a large range from medicinals to edibles. You have microdosis. Microdosis as well, yes. Or mushroom. Yes, yes. So, this is our chocolate, this is our best salad. Yeah. So, it's one gram of mushroom as well. Yes. And that's just a nice little chocolate that you can eat contains one gram and it will... It's just for recreational use. Ok. Thank you so much. Thank you, guys. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Andy, pero en esta industria todo el mundo me dice Rasta Rica. Y nosotros vendemos productos de diferentes negocios pequeños. Gente que tiene negocios pequeños que no puede llegar a los expos grandes. Nosotros tratamos de llevar los productos de ellos al mundo y a todos los expos. Pero no solo negocios pequeños con los que nosotros trabajamos, trabajamos con AUSO, con también negocios grandes, ¿verdad? Para encontrar gente a distribuir productos de ellos. Así ayudamos a la gente a encontrar trabajo también. Ahora que está mirando un montón de gente de España, toda la gente de Europa, ¿qué le diría? ¿Qué le diría de Sudáfrica? ¿Qué piensa que Sudáfrica? Usted sabe lo que pasa es que me encanta estar aquí porque aquí me topo con gente. Por eso ando vestido en el mundo hoy porque estoy haciendo todo el mundo que encuentra el país en mi cuerpo porque somos uno. Y no importa dónde viene, ve a mí. Yo soy africana y yo aquí tratando de hablar español, que es un idioma que casi no se habla en África. Pero si uno quiere hacer algo, si quiere lograr algo, se puede estar en cualquier parte del mundo y hablar cualquier idioma. Y así que el cannabis, si el cannabis está haciendo esto para el mundo, hacer que estamos abajo del mismo techo. ¿Dónde estás? Yo soy de Jamaica, originalmente. ¿De Jamaica? Sí, pero estoy residencialmente aquí, ¿sabes? Sí, mi hermano. Es increíble. ¿Qué piensas de Sudáfrica? Bueno, la industria de Sudáfrica de Sudáfrica es genial, ¿sabes? Es una cosa muy poderosa. Tiene muchos buenos agricultores y buenos presentes. ¿Sabes lo que yo digo? Sí, es un buen trabajo. Estamos aquí con un personaje en Sudáfrica muy, muy, muy atractivo para que lo conozcan. Hola Darren, ¿cómo estás? Hola Alan, bien, 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 bien conocido. ¿Puedes explicarme un poco de qué haces aquí, qué haces aquí, qué haces con el cannabis en esta industria? Sí, por supuesto, Alan. So, básicamente, we run a cannabis members club at the moment in Durban North. And we've been involved in the industry for the last three and a half years. And there's a few other things we branch off from that business. And one of them is the 420 Safaris. Yeah, really, really it's amazing. This is from Spain, this is Marihuana TV. If you want to say something from Spain, what do you like to say to them? Come here, come and join with us. What do you like to say to them? Yes, come experience the African experience, the 420 African experience. Come to the safari, come check it out. Come here, come here. Ahora vamos con Top Cultivo. Hola, bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Normalmente, la aparición de plantas masculinas en el cultivo supone una mala noticia para el cultivador, a no ser que quiera reproducir sus variedades para preservar o mejorar sus genéticas. Pero, como veremos, hay más usos de las plantas machos, aparte de su reproductivo, que nos pueden interesar. En muchas ocasiones, la presencia de machos en nuestro cultivo suele ser un problema, principalmente porque van a polinizar a nuestras hembras y a producir semillas, restando potencia y producción a los cogollos. Además, nos van a quitar un valioso espacio de cultivo en el que podíamos haber producido flores femeninas. Muchos cultivadores que parten de semillas feminizadas o de esquejes nunca se enfrentan a este problema, pero cuando sembramos semillas regulares tenemos que estar atentos a la aparición de las primeras flores que muestran el sexo de cada individuo. El cannabis es una planta dioica, tiene individuos hembras y machos como plantas separadas. Se produce una polinización cruzada con lo que se maximizan las posibilidades de recombinación y diversidad genética. En ciertas condiciones de presión ambiental o estrés, se pueden hacer monoicas o hermafroditas y producir tanto flores masculinas como femeninas, por lo que es capaz de autopolinizarse. A partir de las 6 u 8 semanas o cuando las plantas empiezan a tener más horas de oscuridad, ya sea porque los días acortan su luz, por el avance del verano o porque cambiemos el fotoperiodo en interior, las plantas muestran su sexo. La flor masculina tiene la apariencia de unas pequeñas bolitas que producen polen, mientras que las flores femeninas muestran unos estigmas o pistilos blancos similares a pelos gruesos. Pero, ¿para qué son interesantes las plantas masculinas de cannabis? Los machos sirven principalmente para asegurar la descendencia y la evolución del cannabis, por lo que los criadores y desarrolladores de variedades tienen que trabajar con ellos como un elemento valioso. Para producir descendencia necesitamos genes que aporten un ADN con las mejores características. Será necesario tener una buena población de machos para hacer una buena selección. Se seleccionan rasgos como el ritmo de crecimiento, producción, resistencia a enfermedades, hongos y plagas o características que pueden tener un efecto sobre el sabor y la potencia. Además, los criadores han de seleccionar los machos por el conjunto de características que van a transmitir, no por su propio fenotipo, que puede no corresponder con el de su descendencia. Como vemos, la principal función de los machos es la de perpetuar la especie. Pero, ¿valen para algo más? La mayoría de los cultivadores se desharán de las plantas macho en cuanto éstas muestren su sexo, ya que no desean que se polinizen el resto de sus plantas y solo pretenden obtener flores para consumir sus canabinoides. Pero lo cierto es que los machos también pueden presentar importantes concentraciones de canabinoides, aunque sea en menor cantidad que las hembras. Esto se ha podido observar en poblaciones autóctonas de algunas zonas donde los machos llegan a igualar e incluso superar la concentración de THC con respecto a las hembras. Muchas veces el hachís, que se elabora en zonas tradicionales como Marruecos o Líbano, se hace sin separar plantas macho que no se han retirado del campo. Con hojas, tallos y flores de los machos también se pueden obtener concentraciones de técnicas de extracción con gas butano o hielo seco, por ejemplo. También es posible utilizarlos en la cocina para hacer mantequilla, aceites o infusiones canábicas o zumos, ya que los machos contienen los mismos ácidos canabinoides que las hembras, aunque en diferentes proporciones. Otro elemento valorado de las plantas macho es su fibra, que difiere en algunos aspectos de las hembras. Se tiene constancia de que los campesinos tradicionales separaban los machos de las hembras para realizar todas las fases de producción de tejidos por separado, existiendo la creencia de que la fibra de los machos era mejor. Las fibras de los machos son más finas y suaves, más resistentes a la torsión y flexibles, por lo que se usaban para elaborar tejidos más delicados que las de las hembras, cuya fibra es más fuerte y más áspera. Si decidimos dejar plantas masculinas en nuestro cultivo, las trataremos igual que las femeninas. Utilizaremos productos de confianza, como los de TopCrop, que abarcan desde sustratos a fertilizantes enriquecidos con los nutrientes específicos para cada fase de cultivo. TopCrop es una marca de fertilizantes española que se ha posicionado por sus productos de calidad a precios muy asequibles. Está presente con distribuidores oficiales en Marruecos, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Brasil. Cuenta con fertilizantes aptos para la agricultura ecológica, ofreciendo excelentes resultados tanto para el cultivo de cannabis como para la jardinería doméstica. Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. ¿Por qué TopMás es el secreto para un cultivo perfecto? Porque utiliza una tecnología avanzada de silicio que nos permite obtener soluciones concentradas de silicio biodisponible. Ah, ya. Pues creo que no me he enterado de nada. A ver, escúchame, hermano, que esto es muy fácil, ¿vale? Te lo digo yo. Lo que hace el silicio es que el tronco de tu planta se pone súper tocho y empieza a pillar alimento de la tierra como si no hubiesen mañana. Vamos, que te van a salir unos cogollos como puños. Ahora sí que sí, hermana. TopMás de TopCrop. El secreto para un cultivo perfecto. Te lo digo yo. Y yo. Otra forma de conocer las noticias y analizar la actualidad canábica es en nuestro nuevo programa Informe 4.20, en colaboración con los compañeros de Nuevo Cannabis. Atentos, que volvemos en septiembre. El pasado 12 de agosto, la Huff Parade volvía a inundar las calles en Berlín. En su XXV edición, disfrutan una realidad bien diferente a la española, con una regulación medicinal del cannabis reconocida desde hace más de cinco años y a las puertas de la aprobación de una primera fase de la regulación del cannabis de uso adulto, que autoriza el autocultivo y los CSC como vía de acceso. Quizás esto sirva para evitar casos como el ocurrido recientemente a este compañero alemán. Hola, aquí un vídeo en español porque Carlos de Marihuana Televisión me preguntó que haga uno. Bueno, en corto, en breve, el 14 de febrero fui víctima de una paliza muy malvada de unos puercos aquí en Alemania y desafortunadamente desde entonces me dieron básicamente una estampa que básicamente cannabis causó una psicosis y que soy adicto y entonces eso fue escalado todo el asunto que ya tenemos el servicio social, psicológico, psiquiátrico y pues el servicio de los niños, producción de los niños encima de nosotros por un familiar loco que no quiere que consuma yo cannabis por razones medicinales, por mi fibromialgia y pues mi dolor crónico por lesiones de discos y todo. En cuanto a los eventos, para terminar el verano nada como una buena copa canábica. Este agosto atentos al décimo aniversario de la Asociación Bolera Besalla en Cantabria y en septiembre vuelve Rioja Navis Cup. Esto no para. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Además, no olvidéis que estamos en las principales redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o Telegram. Y para seguir informados os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine, ahora trimestral en su versión papel. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cañamo.net. Ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cáñamo. Ah, y lamarihuana.com con toda la información de actualidad. Como siempre, intentar ser felices, cuidaros mucho y hasta pronto. Cáñamo. 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 ¡Volvamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.